vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar big red mazo mono red de grandes hechizos ya sabéis que es mi estrategia favorita mi arquetipo favorito dentro de magic porque el color rojo se supone que es el mazo agresivo descerebrado que lo tira toda la cara del rival ahí a lo bestia pero la contradicción de jugar algo más de control más de desarrollo más a lo grande más big red es lo que me gusta de este juego y en este mazo lo tenemos ya digo es un poco creación mía este mazo y se basa en una combinación bastante potente bastante loca y es con forja durabras que es una carta que cuando salió todo el mundo se olvidó de ella todo el mundo pensó que era una carta de caja de zapatos olvidada completamente en la caja de zapatos y resulta que la puso de moda un mazo de control con blanco no una roja blanca con forja durabras y resulta que es un finisher pues muy decente no y que se está jugando mucho en ese tipo de mazos de control pues resulta que si lo combinamos con miedo a perderse algo que es una criatura encantamiento que por dos es un 23 la cosa se dispara vale lo único que necesitas es tener delirio pero si tienes delirio vas a tener dos fases de combate de acuerdo es decir que vas a poner dos contadores sobre la forja durabras y vas a poner dos criaturas con la forja durabras cada turno solamente hace falta tener el delirio pero una vez que tienes el delirio ya es suficiente no como digo son 23 que cuando entra en juego descartas robas o sea te ayuda un poquito en manipulación de biblioteca porque yo que sé a lo mejor si te robas un montón de anti criaturas y el rival no lleva criaturas pues te las puedes descartar que te faltan tierras puedes buscar tierras que te sobran tierras puedes descartarte de ellas y además el miedo a perderse algo según entra en juego te puede ayudar a conseguir ese delirio fijaos que simplemente por descartarte un miedo a perderse algo ya tienes criatura ya tienes encantamiento o sea conseguir delirio en este mazo va a ser bastante fácil porque tenemos varias criaturas encantamiento tenemos artefactos tenemos conjuros instantáneos e incluso planeswalkers como ahora vamos a ver carta súper interesante cuando salió el spoiler de esta carta cuando bueno cuando hicimos el análisis me gustó mucho ya lo comenté y dije bueno pues podría ser una buena baza para mazos agresivos con delirio y este puede ser el mazo no como digo en combinación con la forja durabras es una locura una pasada lógicamente no porque pones esos dos tokens y además los dos contadores a que los tokens crecen no el segundo token es más grande que el primero que pongas durante ese mismo turno lo único que te pide es que ataques con el miedo a perderse algo y que no te lo maten antes lógicamente pero bueno llevamos un montón de anti criaturas vale obviamente en el actual estándar que está lleno de mono red agro las típicas mono red con el ratoncito con el cacofónico con el pollito con la línea mística roja toda esa parafernalia que te mata de segundo o tercer turno tú tienes que tener cosas para frenarlo y lo vamos a tener vamos a tener cuatro copias de incendiar la torre que además exilia la criatura si muere por tanto el ratoncito y el cacofónico no harán daño al morir de acuerdo o incluso si le han tirado el dopador de cuando muere deja un token 2-2 pues no lo deja vale porque la criatura es exiliada así que cuatro copias de incendiar la torre como cuatro soles por cierto nos viene bien el tema de negociar como ahora lo vamos a ahora lo voy a comentar de acuerdo puedes negociar por ejemplo sacrificando un token de la forja de la brask después de haber atacado o puedes negociar por ejemplo también un percusionista mecánico vale que es una carta que llevas un poco de relleno se lleva porque la llevo en mi creación digamos porque es criatura es artefacto por tanto ayuda al delirio por uno es un 1-1 prisa está bien vale y te da una carta extra cuando muere y creo que es bastante aprovechable con una mecánica como es la de negociar por ejemplo como digo el mazo de todas maneras tienes mucha manipulación tienes mucho descarta roba lo vamos a ir viendo ahora a continuación por cierto más anticriaturas tenemos también cuatro copias de rayo aniquilador el rayo aniquilador también exilia hace daño a criatura y a planeswalker y son cuatro daños por solamente dos de maná y además es conjuro que ayuda al tema del delirio así que ya veis que tenemos varias cartas de remova el rápido eficiente como es incender la torre rayo aniquilador por si fuera poco tenemos también una copia de despliegue de guerra de nahiri que hace bueno da ventaja de cartas es potencialmente un 2 por 1 y luego además también extrusor de legiones que es una chispita por 2 hace 2 vale pero puedes sacrificar otros artefactos para poner un golem 3-3 artefacto y es un muy buen truco este que hace esta carta es muy buena me sorprende lo poquísimo que se ha jugado con lo buena que es podemos sacrificar el propio golem el propio golem lo puedes sacrificar para poner otro golem si te lo van a matar por ejemplo ya pues lo sacrifico y pongo otro golem idéntico no vale ser una criatura artefacto y también lo puedes utilizar para sacrificar percusionista mecánico e incluso una forjadura brask que lástima que los tokens que pone la forjadura brask no sean artefacto ya habría sido el chollo perfecto no bien entonces como decía cómo vamos a descartar robar ventaja de cartas etcétera etcétera pues este mazo va bien de eso intis en escal del sol atacas puedes descartar robar en cuyo caso pones un contador más uno más uno sobre una criatura y das a rollar hasta el final del turno y puedes jugar la carta del top del mazo no que queda exiliada esto combina de lujo con miedo a perder a perder algo a perderse algo porque puedes tener dos fases de ataque por tanto poner dos es decir todo lo que sea que en la fase de ataque ocurre algo va a ir de lujo con una carta que te da dos fases de ataque no así que bueno tres copias de inti luego tenemos también cuatro copias del trasador geológico que es un 2 por 1 automático o sea ya está es la carta que necesitas de hecho el trasador geológico te puede poner en mesa la forjadura brask que es tu principal win condition y tenemos también un par de copias de koz fuego de resistencia es decir un planeswalker que al contar como planeswalker va a ser más fácil conseguir el delirio es un buen elemento de ventaja de cartas es anti criaturas y si la partida se alarga lo suficiente pues podrías llegar a utilizarlo incluso como win condition no no es la mejor win condition del mundo pero el rival va a tener que matarlo porque ya sabéis lo peligrosos que son los planeswalkers y por último el amo de sentinas ardientes es una criatura encantamiento que yo dije va para mí es el peor amo de los cinco amos hay uno en cada color todos con la misma habilidad de inminente me parecía que era el peor de los de los cinco no pero bien pensado no es el peor no es el peor la verdad es que es bastante jugable de hecho los cinco son bastante jugables son bastante decentes en su en su área no en su en sus mecánicas así que realmente es una carta que jugada de coste 4 pues es un 4 puntos de dengue a cualquier cosa y escritura y es encantamiento para llenar el cementerio del delirio y si no pues jugada por coste 6 es un mazo que este este mazo se rampea bien o sea no es que se rampee pero pero acumula tierras llegas a la sexta tierra si quieres fácilmente lo puedes jugar desde la mano como un 5-5 hace cuatro años al entrar y otros cuatro daños cada vez que ataca es una carta bastante bastante potente no luego tierras pues un montón de montañas campo de demolición contra otras tierras peligrosas del rival fundición de mirra para poder seguir atacando mirrex para poner tokens y el puerto fontanal que es el comodín no solamente pone tokens sino que te puede dar de robar alguna carta sino que además también pone fichas de tesoro hacen un poco de todo y cuatro pasajes de leyenda porque cuatro pasajes de leyenda para tener tierra en el cementerio lo antes posible y tener por tanto como se estaba comentando el delirio el mazo es una locura como digo el mazo es creación mía no lo ha hecho nadie yo lo que sí que es cierto es que he visto alguna idea por ahí vale así que he visto ideas de juntar por ejemplo el amo de sentinas ardientes con mazos de delirio porque es una criatura de encantamiento por tanto cuenta para las dos cosas combinado con cosas de descarte de robo y tal y luego también otro combo que sí que he visto por ahí en una roja negra midrange vi el miedo a perderse algo combinado con la forjadura ahora es que he dicho pues si tienes estas dos cartas como una buena combinación y tienes esta y esta otra por otro lado pues tienes tienes o cartas con delirio mejor dicho con el amo de sentinas ardientes y el inti digo pues ya está lo junto todo en un amo no red y tiene que funcionar y bueno vamos a ver qué tal se nos dan esas partidas porque la verdad es que la idea pinta bien y eso lo he estado probando antes y es bastante divertido y bastante efectivo la verdad tenemos una mano súper buena lo malo el removal que es de tercer turno si vuelve a salir igual estamos perdidos otra vez pero bueno así está así está mágica así es como están las cosas la mano es buena tenemos turno 1 turno 2 turno 3 o forja ya veremos en función de lo que juega el oponente voy a salir con montaña voy a meter bichos en mesa para meter un poquito de presión si juega control o para tener presencia si juega agro vale juega algo lento porque si no no jugaría pasaje de leyenda y nosotros vamos a meter esto rápidamente en mesa para molestar vale pantano nos da esa pequeña información que puede parecer baladí pero no lo es en absoluto ya sabemos a qué nos enfrentamos posiblemente a un mazo que lleva más colores vale o sea que no es una mano negra de descarte así que posiblemente sea algo de 3 o 4 colores algo tipo reanimator negro verde puede ser negra verde que pocos están jugando las negras verdes muy poquito pues sí es una negra verde guau no me lo esperaba la verdad es un mazo un poquito un poquito en el olvido no la negra verde así que vamos a ver si nos descartamos algo lógicamente nos vamos a descartar yo diría que el mirrex es un poquito peor en este emparajamiento que el puerto fontanal y robamos otra tierra vale no pasa nada ahora el despliegue de guerra de nahiri es importante guardarlo para matar su seoldred o cualquier criatura grande que juegue vale no me este lo querría matar pero más adelante si tenemos algo que exilie tenemos muchas cartas que exilian nos hemos robado otra tierra malas noticias demasiadas tierras ya está guay el campo de demolición nos va a venir bien contra él vamos a hacer punición de misra vamos a jugar la forja dura brás y al menos ya tenemos un poquito de presencia en mesa obviamente no atacamos tiene un 3-2 arroya no podemos ir a ningún lado y ahora este turno a ver si robamos algo que no sea tierra estaría guay una chispita que exilia el caballero vale tenemos 8 8 8 chispas que exilian el incendiar la torre y el rayo aniquilador así que en principio debe a esta no ataca y un koth no está mal ese koth nos lo nos lo puede matar de acuerdo porque su mazo tiene tiene esa capacidad de matar el koth no pero tiene que matar la forja y tiene que matar el koth se le van a ir acumulando poquito a poco los problemas aquí al oponente vale ya tiene por cierto cabaña sin sosiego a la cual podemos bloquear con el percusionista mecánico puede matarnos el koth en este ataque si ataca con la cabaña y ataca con el caballero nos mata el koth pero bueno tenemos un bloqueador tiene que tendría que matar primero el bloqueador cosa que no le interesa demasiado no vamos a hacer el menos 3 vale hacemos el más 2 vamos arriba con este koth que tenga que atacar al koth vale ese es el objetivo vamos a ver vale no lo ha matado ni al mono ni al koth al final de mi turno como digo puede activar la cabaña pero entonces tenemos el bloqueador así que este koth sobrevive un turno más es muy molesto el koth este porque entra con muchos contadores cuesta 4 y entra ya con 6 contadores cada ventaja de cartas una tierra sí pero pero una tierra que sacas del mazo ahí está pues sí que ataca pues no le sale nada bien la jugada aquí pierde un montón de tempo el oponente pierde un turno pierde un turno a por cierto no sé si la carta del cementerio si me ha fastidiado bastante teníamos tierra encantamiento y criatura pero bueno lo cambiamos por tierra artefacto y criatura una forjita dura habrás vale hay que jugarla vamos con todo obviamente hacemos el me voy a quitar el puerto fontanal yo creo verdad tenemos 2000 rex y dos puerto fontanal pero el campo de emolición creo que es más importante vale buscamos tierra tendría que haber buscado tierra quizás antes y bueno siguiente turno si ataca el koth voy a dejar morir el koth vale porque el siguiente turno tendríamos letal tendríamos letal simplemente con el miedo a perderse algo atacamos tenemos dos fases de combate pondríamos cuatro tokens y ganaríamos la partida va a quedar muy bonito si sale eso no en el cementerio tenemos tierra lo malo es que nos va a exiliar el percusionista así que no no vamos a poder poner todos esos tokens que yo quería poner no guau no está mal ese mandato de higgs con el cual encima gana cinco vidas y nos mata el koth pero nosotros como os digo le matamos con la forja dura brás con las forjas dura brás bien qué hacer hacemos tasador geológico el 5-4 arrolla este es un poco molesto hacemos tasador o hacemos despliegue de ranahiri nos daría una carta extra del top podría ocurrir sabéis que voy a hacer el tasador y ya haremos el despliegue el despliegue más adelante para matar esto o para matar alguna otra cosa vale si hiciese falta bueno le quedan 19 le quedan 19 vidas claro es que acaba de ganar 5 nos podemos descartar descartar y jugar la carta del top no me acordaba no me acordaba de la habilidad de inti claro lo hemos jugado he jugado cuando he jugado yo a la tierra antes de todo verdad yo 4 y 3-6 no voy a descartarme nada total para poner un contador más uno más uno sobre el propio inti o sobre el tasador no creo que merezca demasiado la pena y aquí lo que más me preocupa es que es lo que va a jugar aquí ya el rival a continuación tiene 3 cartas en mano por cierto tiene 6 tierras y una virtud de la perseverancia pero 13 vidas nada más si él se girase ahora para jugar la virtud habría perdido posiblemente una glisa hay que matar la glisa la glisa es más peligrosa tiene también 3 vidas extras de la ficha de comida por cierto llega nuestro turno monito vale yo creo que voy a empezar antes de nada con el despliegue de guerra de nahiri sobre glisa que es la más peligrosa de las cartas que tiene en mesa más incluso que el caballero a ver que nos da dos cartas que vamos a ver del top porque sobran dos daños doble incendiar la torre no nos sirve no nos sirve pero habrá que pensarse si lo jugamos pero no nos sirve vale vamos a atacar son 5 y 3 8 y 4 12 oh eso no me la esperaba bueno no cambia mucho la cosa realmente yo creo podríamos haber incluso atacado con la fundición de misra haber jugado tierra y haber atacado con la fundición de misra también pero vamos está muerto yo creo ¿no? el rival yo creo que está muerto haga lo que haga ¿no? 5 y 3 8 le quedan dos cartas en mano yo creo que voy a atacar que me bloquee aquí al tasador geológico me da igual si es que le quedan muy pocas vidas ¿no? nos vale y ahora mi duda es si jugarle incendiar la torre o probar suerte con el tasador yo creo que vamos a jugar el tasador para tener 2 por 1 con el tasador ¿no? le queda un punto de vida a esto a lo mejor lo matamos igualmente ahí está nos han venido 3 3 incendiar la torre seguidos ¿vale? además exilia así que eso ya no vuelve ¿vale? pues en principio siguiente turno con 5 vidas que le quedan al rival bueno tiene 8 vidas si contamos la ficha de comida tiene 8 vidas potencialmente hablando pero vamos pegamos más de 8 ahí viene una glisa que molesta esa glisa y va a jugar a 2 bloqueadores pero no tiene tierra supongo que simplemente vamos a atacar con todo me da igual lo que haga realmente porque los bichos bueno va a bloquear con el que daña primero al 6-1 que arrolla pero lo demás le entra y se muere ahí está aquí se ahorra 6 puntos de daño pero le pasan 4 y 2-6 en principio es daño letal salvo que tenga un destrizar no tenía el destrizar así que bueno nos llevamos la victoria bueno teníamos en el cementerio por cierto 7 tipos de carta distintos ya teníamos por fin el bueno primera bueno no es la primera partida la primera victoria pero está bien el mazo está bien el cementerio bueno hemos jugado contra una Golgari Midrange un mazo que ha sido de los mejores durante los últimos meses pero desde la salida de Dusk Maun es que no se juega nada ¿habéis visto jugar algo la negra verde? es la primera vez que me la encuentro en una semana bueno si Magic Arena quiere o sea si Magic Arena quiere ganas 5 partidas seguidas y si Magic Arena quiere pierdes 5 partidas seguidas es lo que Magic Arena quiere realmente o sea que vamos a ver si quiere y me deja ganar alguna partida vale pantano y sueños de aceite carta de artefacto o criatura que lástima tenemos justo el Inti que era la carta que íbamos a jugar a continuación la única nos ha roto ya la curva nos viene muy mal que nos rompa la curva pero bueno que la vamos a hacer bueno no nos ha quitado la forjadura es artefacto o criatura ¿verdad? si no nos ha quitado la forjadura es más importante tenemos un buen tercer turno y un buen cuarto turno que si entran si entran van a ganar la partida ellos solos claro no se exilia que lástima al percusionista pero está genial que lo exilie se acaba de gastar un removal que es muy bueno en un bichejo que no es tan importante por cierto tenemos un pequeño problema nos falta el segundo mana rojo para jugar el Koth así que lo mismo no podemos jugar el Koth lástima porque era muy importante este Koth para ganar la partida para hacer todo el progreso toda la curva de mana para curvear al oponente sabe que lo tenemos en mano sabe que bueno sabe nuestra mano básicamente conoce todas nuestras cartas he preferido jugar la fundición de misa para tener si se gira para cualquier chorrada como quita cartas o lo que sea pues meter presión con la fundición atacar con ella y al final yo creo que no estaría la partida a ver Fran dice quitar un par de rayos aniquiladores para meter el Witch Stalker Frenzy el que cuesta cuatro instantáneo pero cuesta uno menos por cada criatura atacante me parece una idea como mínimo interesante si no me parece mala idea lo pensaré es mejor en alguna yo de hecho es mejor en algunas ocasiones y peor en otras diría que tal y como está está estándar es peor es peor porque las monorred del ratoncito te va a pegar con una criatura normalmente y no vas a poder jugar esa carta en muchas ocasiones es decir este estándar es un estándar muy agresivo pero no porque te ataquen con dos tres cuatro criaturas te suelen atacar con una nada más y te ganan con esa criatura que le meten más diez la sacrifican y otros diez nada el Plainswalker Stalkoth está bien es la ventaja de cartas y eso entra con muchos contadores pero no es un buen Plainswalker lo que pasa es que es el único Plainswalker rojo que hay decente de coste cuatro porque el otro es la Yaya que es malísima y poco más no sé no me he leído ni lo que hace la sala no me acuerdo lo que hace la sala ni me importa me da igual no me preocupa la sala bueno rayo aniquilador por aquí lo he hecho al revés vale pero bueno voy a buscar montaña teníamos cuatro montañas pero no quiero hacer el menos siete del Coz estaría divertido y meter el percusionista o atacar con fundición de Misra voy a meter el percusionista hace no nos hemos girado todo el mana rojo porque no he girado yo las tierras manualmente y el juego te tiende a no girar las tierras con habilidades vale o sea esta parte se podría haber jugado mejor si yo hubiese jugado manualmente las habilidades haremos el menos siete de Coz de hecho he jugado montaña no he jugado fundición de Misra no sé qué jugado vale a lo mejor el rival se rinde si ve que ya tenemos el Coz si no puede matar el Coz ahora hacemos el menos siete esto que hacía roba cartas si controla un demonio drenar vida de dos y si no pierde dos vidas vale encima esto le hace perder dos vidas cada turno ah no pero hace cámara virtuales y pone un 6-6 volador en mes 6-6 que no nos afecta demasiado no nos afecta demasiado jugamos tierra de turno da igual la que tenga el ojito realmente cuatro daños a él ya vamos a por sus vidas con todo con las dos tierras de Misra con todo tiene que bloquear al 4-1 le pasan otros cinco es cierto que con esto hace drenar vida de dos a nosotros no nos mata porque nos quedan 14 vidas nos mata en dos turnos él pero bueno nosotros lo matamos antes lo matamos con la doble fundición de Misra la montaña y la forja de Urabás porque el emblema de Koz es permanente así que solamente tenemos que jugar esta montaña de hecho podemos incluso el campo de demolición es cuando entra tierra en juego siempre que una montaña bajo tu control entre en juego lo podemos hacer incluso con el campo de demolición buscarnos una montaña pero él no tiene tierras no básicas así que el campo de demolición no podemos activarlo realmente nos exilia el mono con el ungir con aflicción y tenemos dos fundiciones le quedan cuatro vidas ya digo gana dos pero tenemos el aforja y bueno ya está esta partida parece que sí que nos la vamos a llevar contra esta monoblack una monoblack que no tiene como una estructura clara parece que es un mazo de demonios en todo caso parece que el rival está jugando un mazo de demonios porque está jugando el derrama sangre que es demonio ah bueno claro llevará también el acuchillador el que hace perder la mitad de las vidas seguramente ni siquiera nos mata el koth porque sabe que no le sirve matarlo no sirve de nada ya el koth ya hizo su trabajo gana dos vidas nosotros perdemos dos vidas estoy pensando tierra de turno con lo cual cuatro puntos de vida a él sería sorprendente que no ganásemos la partida después de atacar con todo no hemos activado todavía la habilidad de koth para buscar montaña vale tiene cuatro tierras yo que sé a lo mejor tiene tres anticriaturas a lo mejor tiene tres anticriaturas y me deja dos destrizar no vale menos mal nos da más esta partida vale sale el rival removal curva buena mano buena mano nos la tenemos que quedar vale o sea tenemos tenemos una buena mano pantano bas que nos hace aquí el rival mal rollo porque es bueno black de quitacartas o algo así no sé doble pantano murciégalo murciélago que va a morir ya murciégalo muerto esta wey que robemos muchas montañas para que el koth pueda matar muchas cositas y vamos con inti de segundo turno y forja de tercero vale otra tierracita perfecto ya tenemos las cuatro montañas para poder jugar el koth y hacer el menos tres el menos tres de koth fácilmente adiós al inti pero la forja dura brask gana esta partida o sea la monoblack no puede interactuar con un artefacto entonces esto es cuestión de tiempo irá creciendo 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 hasta que pegue 20 y gane la partida supongo quiero esperar eso vale este bicho es feo es molesto no me gusta pero no podemos hacer el menos tres entonces en lugar de hacer koth ahora creo que es más inteligente matarle la rata le vamos a matar la rata le vamos a matar la rata y bueno koth si podemos el siguiente turno y si no pues otro amo el amo tiene tres turnos en tres turnos se convierte en criatura y la liamos ahí viene ese oldred si robamos montaña lo podemos matar no hemos robado montaña no lo podemos matar pero tiene que atacar con todo al koth esta también es importante podríamos hacer doble criatura no inti más miedo vamos a atacar primero él no va a bloquear no debería ahí está eso era importante y ahora esto sube a seis contadores voy a hacer el koth vale para seguir jugando tierras y que él tenga que atacar al koth porque si no mata al koth como sube a seis es que seis contadores son muchos contadores es un problema si no tiene un removal directo para el planeswalker le va a salir muy caro ese planeswalker vale matarlo quiero decir no es cierto que va a ganar algunas vidas y nuestras vidas van a bajar rápido también otra cosa que no he tenido en cuenta pero si no mata al koth el koth ahora le mata al shoulder así que tiene que bajar ese koth vale lo deja con un contador en principio sí dos cartas en mano una cosa que me alivia es que no me ataca a mí porque las vidas con un shoulder en mesa bajan muy rápido y esto es robar esto roba y esto roba o sea no podíamos jugar esto con un shoulder en mesa vale sacrifica la ficha para robar a la desesperada ah bueno y gana dos vidas gana dos vidas pero obviamente a él se le va escapando poquito a poco la partida tierra de turno vale yo creo que deberíamos hacer otro amo ¿verdad? le hacemos el daño a él supongo no voy a hacer los tres bichos no es que los bichos no me interesan habiendo un shoulder en mesa tiene que atacar de todas maneras al koth otra vez ahí baja a 14 jugamos tierra de turno voy a jugar esto como bloqueador yo creo como bloqueador para el shoulder y yo creo que voy a hacer esto y le voy a hacer otros cuatro daños a él no estoy muy contento de lo que estamos haciendo pero es que no quiero no quiero robar cartas a la desesperada sin saber lo que viene siquiera el siguiente turno esto es un 5-5 puede incluso bloquear al shoulder vamos a ver que es lo que tiene tiene siete tierras para empezar que son muchas tierras si no matas al mono si no matas si no matas al mono antes este shoulder no vale para nada nos da el mono además ventaja de cartas sin robar que es lo importante bueno tenemos 15 vidas que son muchas lo sé uff que mala pero bueno hasta el siguiente turno la podemos jugar así que nos vale vale bueno yo creo que la partida está ganada le voy a hacer el menos 3 yo creo al shoulder se lo matamos si es lo más inteligente fuera shoulder a lo mejor tiene otro en man pero bueno si lo matamos ya ahí fuera vamos a jugar forjadura brask ya se convierte en criaturas el primer amo se convierte en criatura jugar el miedo a perderse algo y yo creo que ya llegados a este punto nos podemos descartar el inti tenemos que haber hecho al revés primero el miedo pero bueno y luego ya decidir matar a su criatura vale vale ya está mucha ventaja hemos obtenido aquí una posición en mesa absolutamente bestial y además el rival supongo que se rendirá qué lástima que no hemos hecho ni una vez lo del miedo a perderse algo y dos ataques con forjas durabras vale este emparajamiento de todas maneras yo diría que es uno de los emparajamientos fáciles porque monoblack como no tiene forma de interactuar con los artefactos y casi tampoco con los encantamientos le empiezas a meter estas cosas en mesa y a largo plazo no tiene nada contra ellas aquí lo que podría tener el rival sería un removal masivo podría ser que llevase la ira de dios si lleva la ira de dios compra un poquito de tiempo tampoco mucho pero algo de tiempo compra bueno me parece que el rival no se sabe bueno quedan 4 vidas da igual si se sabrá el truco con el miedo a perderse algo con esto bueno no sé si lo sabe pero si nos deja hacerlo mejor porque me gustaría que lo viéseis uy no va a ser rindido qué lástima se nos rindió este mazo es muy bueno mucho mejor de lo que ha aparecido en las partidas este mazo monorojo que estoy jugando como digo lo estuve jugando fuera de cámara 10 partidas y gané 8 a la monorred la gana prácticamente siempre y a los mazos de control también por las forjas y por las tierras que atacan y por los bichos que aunque son pequeños van pegando de 2 de 4 de 6 luego estos son otros 4 daños es un mazo que va mucho mejor de lo que ha aparecido o koth también es muy bueno contra control el mazo va mucho mejor de lo que ha aparecido lo que pasa es que hemos tenido una mala suerte con las partidas que ha aparecido